En Radio Con Voz. La situación social de la Argentina es catastrófica. El INDEC informó ayer que la pobreza alcanzó al 41,7% de la población en el promedio del segundo semestre del año pasado, que afectó haciendo un promedio a 19.100.000 personas en la Argentina y que eso implica una suba de más de un punto y medio en relación a la primera mitad del año pasado. La indigencia, por su parte, llegó al 11,9%, que es un nivel que no se registraba para un semestre desde hacía 17 años, desde 2006. Claro, la indigencia es el hambre, es la gente que no llega a cubrir sus necesidades calóricas, sus necesidades de alimentación más esencial. Y esto tiene que ver, obviamente, con la disparada de los alimentos del año pasado, aún antes de la estampida inflacionaria que desató con el caputazo inicial de su gobierno, Javier Milei. Si uno mira el detalle trimestre a trimestre, que es algo que se puede hacer con los datos que muestra el INDEC, los que presenta detalle, además del informe de prensa, que es el que suele llegar a los diarios y que después algunos especialistas suelen procesar, la situación es mucho peor todavía. Lo hizo ese procesamiento la consultora Exquanti, por ejemplo, a quien siempre solemos citar acá y en la televisión. Y ahí se ve el trimestral, porque el 41,7% es el promedio del semestre, la segunda mitad del año. Pero eso se puede ver más detalladamente con estos microdatos. Y ahí se ve que en el trimestre número 3, la pobreza todavía estaba abajo del 39%, estaba en 38,6%. Pero que en el trimestre 4, en los últimos 3 meses del año, llegó al 44,8%. O sea que los que estuvieron diciendo ayer a la tarde y a la mañana que este trimestre o este semestre, ahora ya ha entrado el 2024, podíamos llegar al 45%, en realidad no vieron los datos en detalle. Porque ya llegamos a fin de año, antes del caputazo, al 44,8%, o sea casi el 45%. Ahora, como ya dijo hace unos 10 días la UCA, el Observatorio de la UCA de Agustín Salvia, ahora ya estamos bien arriba de la mitad de la población, bien arriba del 50%. Y esto es una catástrofe. La disparada que tuvo la indigencia durante el final de 2023, y esto incluye al caputazo, pero también a cómo se dispararon los alimentos después de la última devaluación de Sergio Massa, la que intentó demorar hasta después de las generales y al final terminó haciendo ahí. Los alimentos se dispararon hasta empujar a la población indigente al 13,8% de la población. Y esto es escandaloso, lo destaca Claudio Lozano en un informe que sacó también, donde dice que durante el año 2023 la indigencia casi se duplicó. La indigencia llegó de un nivel bien inferior al 10%, un nivel que era del, ahora les digo exactamente, 8 y pico por ciento a principios de 2023, y llegó al 13,8%. O sea, de vuelta, escaló un 76,9%. El hambre, el hambre, que es eso lo que es la indigencia, se disparó en la Argentina en 2023. Y este año, obviamente, volvió a dispararse, pero ya sobre una base tremendamente elevada. 2023, dice Claudio Lozano, por ejemplo, que es uno de los especialistas en esta materia, es el año en el que se disparó el hambre en la Argentina. Durante el 2023 se sumaron 1.951.000 personas a las filas de la pobreza y terminó habiendo casi 3 millones de indigentes. Claro, los pobres ya en total son más del 50%, o sea, más de 23 millones de personas ahora. Y eran más de 20 millones de personas a fines del año pasado. Claro, el ajuste que dispuso ahora el gobierno con, además, el aditamento de la recesión a lo que ya pasaba con que subieran los alimentos y que subieran los consumos necesarios para no ser pobres, ahora se le agregó la cantidad de gente que está siendo rajada que no va a cubrir esas necesidades alimentarias porque no va a tener ingresos, pero también se le agregó la realidad de los que dejan de percibir un programa social. Milei se jactó ante ayer de haber recortado 200.000 programas sociales, del millón 200.000 que dejó el frente de todos, y también de haber rajado ya 50.000 personas que dijo se van a convertir en 70.000 para el final de este fin de semana largo. Esa es la situación social en este momento de la Argentina. Esa es la crisis social. Esa es la profundidad de la crisis social que atraviesa nuestro país. Por supuesto que lo que está en discusión es de quién es la responsabilidad. Y ahí se están peleando en el peronismo, por ejemplo, en esto va a entrar en detalle en un rato Gaby Vulcano, pero ahí salió Martín Guzmán hace un ratito, después del mediodía, a tuitear, durante la gestión masa la pobreza subió 5,2 puntos porcentuales, un millón y medio de personas cayeron en la pobreza y un millón de personas en la indigencia. Destaca el propio Martín Guzmán para ensalzar su gestión, la de la primera mitad del Frente de Todos, que en los dos años previos había bajado 5,5 puntos porcentuales la tasa de pobreza de 42% a 36,5 y que la pobreza en la niñez, que ahora llega al 60%, sin contar esta disparada entre enero y marzo por la suba de los alimentos con mi ley, 60% sin contar esta estampida, dice Guzmán, subió 7 puntos porcentuales y medio en el periodo de gestión de Sergio Massa. Y sí, efectivamente, fue durante la gestión de Sergio Massa que se deterioró el salario promedio en más de un 10%. Fue durante la gestión de Sergio Massa que las jubilaciones que no percibían el bono, por ejemplo, el que cobraba dos jubilaciones mínimas, que no es para nada, un potentado, ya saben, gana hoy 300 lucas, bueno, deterioró el poder adquisitivo de su salario, de su haber jubilatorio, más de un 30% durante ese desbarranque del Frente de Todos. Claro, se están echando culpas grosso porque Guzmán, en ese mismo tuit que larga ahora al mediodía, le dice a Aguado de Pedro, que a su vez había acusado a Guzmán de no haber tenido nafta para que creciera la economía y se repartiera más. Le dice Guzmán, ¿la nafta era más déficit fiscal con emisión monetaria? ¿La nafta era una reducción de subsidios pro-ricos al consumo de energía para tener que financiar menos déficit con impuesto inflacionario antitrabajador? ¿No era mejor eso? ¿Y un esquema cambiario que no incentivase la amortización de las deudas del sector privado y así poder acumular reservas cuando hubo superhéroe comercial, ¿no era mejor eso? Dice Guzmán. Claro, las internas del gobierno anterior agravaron este cuadro social, pero más que buscar culpas entre sí, ese sector lo que bien podría hacer si quiere defender las condiciones de esa gente que quería beneficiar y terminó perjudicando, es frenar el ajuste que la está perjudicando todavía más. Claro, ahí hay una discusión, ¿no? Una discusión que es válida. Si no tenemos claro quién fue el responsable de traernos hasta acá, difícilmente podamos esbozar un camino de salida. Tenemos bastante claro quién nos trajo hasta acá. Me parece que como sociedad incluso tenemos bastante claro porque la sociedad castigó la gestión de Sergio Massa y la lista del Frente de Todos, que fue la de Unión por la Patria. Lo que me parece que no tenemos claro es que por este camino, por el de sumar más pobres y más indigentes a los ya muchos pobres e indigentes que teníamos el año pasado, no vamos a tener menos pobres e indigentes al final del camino. Es un razonamiento muy extraño el de los ajustadores que dicen primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Claro, terminás entregado a un tango si seguís esa hoja de ruta. No es por ahí que se redujo la pobreza en los periodos en los que se redujo la pobreza en Argentina, que los hubo, que fueron claramente uno, el kirchnerismo, el primero y el segundo kirchnerismo, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner, y en parte esa gestión de la pandemia que destaca ahora a Guzmán, pero que también incubaba los desequilibrios con los cuales terminó lidiando Massa al final del mandato del Frente de Todos. Lo que me parece a mí destacable en este momento, mirando esta foto trágica de la Argentina, es que durante mucho tiempo, demasiado tiempo, la democracia toleró una fractura que es intolerable en democracia, que es incompatible con la democracia. No podemos ser iguales todos y elegir juntos un destino común, una lista, un presidente, un rumbo, si estamos divididos en dos países, si tenemos al país partido por la mitad. En algún momento, que yo creo puede haber sido tranquilamente en los 90, que tranquilamente se puede haber ido sedimentando, primero con la dictadura, después con los 90, después con el macrismo, después ahora, en algún momento se impuso un individualismo que nos cegó respecto de lo que pasaba del otro lado. Y en los momentos esos en los que mejoraba la situación de los más pobres, bueno, no se cambiaba estructuralmente la economía argentina como para que eso que era ya intolerable en ese momento, 30% era intolerable, se revirtiese y se planchase a los niveles previos a la dictadura, cuando éramos un país con 5% de pobres nada más. La democracia normalizó demasiado que cada vez que subió la pobreza quedó en un escalón más alto que en el ciclo de suba anterior. Y esto lo muestra también Claudio Lozano en gráficos muy precisos respecto de cómo, incluso con la estabilidad de los años 90, que muchos añoran ahora, se fijó un piso de pobreza que francamente, de verdad, no es compatible con la democracia. Bueno, hasta que no pensemos en eso realmente como prioridad, hasta que no pongamos ahí el foco de toda la política pública, hasta que no dejemos de celebrar que le sacan 80 o 90 lucas a alguien que las cobra y que lo ubica ahí, arribita apenas del umbral del hambre, no vamos a tener forma de revertir esta situación. Porque este rumbo es un rumbo que ya transitamos, que es cierto, puede estabilizar la economía en algún momento con mucho sufrimiento, mucho sacrificio de mucha gente a la vez, de millones de personas a la vez, pero que aún cuando estabilice, no nos va a devolver al piso previo a las últimas disparadas de la pobreza. Hasta que no pongamos el foco como sociedad en esta urgencia que atraviesa nuestra democracia, lamentablemente vamos a seguir siendo pobres. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich.